Y estamos con una gran estrella internacional, podrán las pelos duros estar con una estrella internacional, el señor Tiny, Tiny Loops, Tiny, ¿cómo es esa verdad? Tiny Loops, mi amor. Tiny Loops, mi amor. Bueno, bienvenido, Tiny. Gracias, mi amor, todo tranquilo, ¿tú? ¿Hace cuánto que te sacan punta del este? Bueno, llegamos hoy puntualmente porque tenemos un fin de semana bastante jetreado. Tenemos hoy aquí el Hotel Serena haciendo el Sunset, mañana tenemos la discoteca Ovo, y el domingo también tenemos el Sunset, claro, vamos aquí. Y tenemos un par de cositas más por confirmarse, pero todavía no lo hemos firmado en contrato, como decimos nosotros, para poderle anunciarlo. Bueno, ¿qué te trae acá a Uruguay? ¿Por qué siempre estás acá en Uruguay? Bueno, mi mujer. ¿Qué es lo que hay? Mi mujer, mi mujer, mi mujer. Mi mujer es de Uruguaya y me tiene perdidamente enamorado del 2019. ¿Hasta acá ahora? No, se quedó Montevideo, está estudiando todavía. Se recibe ahora, si Dios quiere, en febrero de abogada ya. Marísima de aquí. Un beso para mi bebecita, Eliana. Escúchame, vos sos productor, has estado en varias producciones de Daddy Yankee, Tini, Wisin y Chandel. Los hago todo, tenés una gran carrera. Contame un poco sobre eso. Bueno, sí, he trabajado con los máximos exponentes de la música latina. He trabajado con Daddy Yankee, Bad Bunny, Ozuna, J Balvin. De esos que son los nuevitos, pues es más atrás, Wisin y Ander, Don Omar. He trabajado con Pitbull. Bueno, varios. Realmente va a Estuvan Límites de Europa. Es música de dance. No sé, mucho. Hace un montón de laburo. ¿Y hace cuántos años ya que estás en esto? Bueno, ya 23 años. 23, así que muy joven arranca. Sí, a la chamaquita, a los 13. Y tengo hoy por hoy 38. 23 años dándole. No pensaba dedicarme a la música, pero bueno, aquí estamos. Dándole la música igual y girándome el mundo. ¿Y cómo surge lo de ser DJ? Porque me aburrían los que ponían música en los lugares. ¿Sí, te aburrían? Exacto. Me parecían que eran personas con demasiado ego. Que por estar arriba del escenario o arriba de la cabina, querían tener el control. Y que ellos imponían lo que ellos querían. Y en realidad, el secreto está, es manejar la nave para hacer disfrutar a la gente, hacer pasarlo bien a la gente. Y estar consciente de lo que la gente está pidiendo o está queriendo. Por más bueno que tú seas, creo que la impronta tuya tiene que ser divertir por encima de tu ego. Entonces, yo vi eso. Hoy por hoy me dedico a eso. Y vos, ya que hablas del ego. ¿Cómo te llevas con el ego? Porque viste que es un ambiente complicado. Hay mucho ego. ¿Vos? ¿Cómo manejas tu ego? Al ego, al igual que a la fama, me importa en un carajo. He descubierto que la felicidad no es para siempre, sino día por día. Entonces, el ego no le doy chance, no le doy espacio. En verdad, por supuesto, cuando estoy arriba del escenario, mi equipo de trabajo hace valer qué tipo de personas, qué tipo de artistas yo soy. Entonces, yo estoy tranquilo. El ego no tiene que salir. Pero mi equipo de trabajo lo pone por delante. Tienes un gran equipo de trabajo, un gran equipo atrás que colabora contigo, te ayuda en los eventos. Porque siempre estás tocando. O sea, eso siempre lo vemos en las redes. Estás a full, siempre. Sí, sí. Tengo un equipo de... Ahora sumamos un community manager. Tengo también una persona que maneja mis redes a nivel Asia y otros mercados que yo no estoy trabajando todavía, pero estamos en proyecto para este año y el próximo. Tengo un filmmaker que viaja con nosotros, dominicano, que filma y saca las fotos. Bueno, mi road manager que te ha pegado siempre a mí. Así que, nada, ahí estamos, dándole. Dándole todo, siempre. Siempre, como una diva, pero sin lentejuela. Escúchame, ¿cómo es laburar con Daddy Shanky, con Pitbull? ¿Cómo es laburar con esa gente que tiene una gran carrera y son reconocidos mundiales? Bueno, yo creo que yo lo... En mi caso, como te decía lo del ego, también voy a llamar a consideración eso de que me da igual sentarme con ellos en una mesa como sentarme con cualquier persona. Porque muchos de ellos te hacen sentir de igual manera. En el caso de los que son grandes líderes, considero que la humildad de verdad es real y te genera el espacio y la oportunidad. Claro, es difícil llegar a esa oportunidad, a ese espacio. Es difícil, pero tienes que ganar. Ellos tienen que ver que tú lo ganaste. Y después te lo brindan, te lo dan. Y te apoyan, te dan el backup, como le decimos nosotros. ¿Cómo es trabajar con ellos? Pues, como es trabajar también quizás con uno que recién comienza. La diferencia es que ellos tienen experiencia y quizás solamente con miradas te entienden a dónde quieres llegar. Es mucho más rápido. Claro, acelera y pone más dinamismo para el producto final. Y obviamente los artistas grandes ya tienen todo su basement de estructura, su fan base de fanáticos en todos los países. Así que también ayuda mucho más que un novato que recién está comenzando. Pero el trabajo, al fin y al cabo, es el mismo. En mi caso me gusta mucho más enseñar a nuevos de dónde viene lo que ellos quieren empezar a generar, a producir. Porque mucha gente se dedica a producir música o a hacer música o a tocar música y no sabe de dónde vienen los ritmos. Y a mí me gusta darle una cuota de cultura y de conocimiento. Porque yo me crié en un momento de la vida donde todo el mundo te juzgaba por todo. Donde, por ejemplo, la mujer no podía ser DJ, no podía ser cantante. Donde las elecciones sexuales o religiosas te castigaban. Entonces, si tú sabes, no hay manera ni que te castiguen, ni que te miran por encima del hombro, ni que te juzguen, ni que te señalen. Porque siempre hay mucho, es muy común en muchas personas de ni querer denigrar o buscar el pelo al huevo, como se dice. Entonces, si yo lo formo a la persona y le digo dónde viene y demás, cuando le quieran tirar, como decimos nosotros, cuando quieran tirar o quieran hablar mal de él, él va a poder defenderse sabiendo y con conocimiento. Entonces, eso es un plus que a mí me gusta, me quedo tranquilo. ¿Cómo es Natalia, Camilo, como DJ, como persona, vos que la conoces, ya laburaron juntos. Hablame un poco de Natalia. Bueno, hoy estamos haciendo un back to back. Y es súper chévere, buena energía, buena vibra. Somos dos niños jugando en el pelotero y vacilando. También, yo soy muy melómeno, muy fanático de la música. Ella también es muy fanática de la música. Y tiene el mismo concepto que tengo yo, que hace que la gente se divierta. Entonces, ya ahí estamos hablando del mismo idioma y caminamos la misma vereda, ¿entiendes? Entonces, en la parte profesional, eso. En la parte personal, pues, es un vacilón. O sea, es como hablar con un amigo de la infancia. En las cosas que nos podemos hablar y vacilar a distancia. Cuando ella va para Miami, no vamos a Miami. O donde quiera que ella viaje. Mira, amigo, esto, el otro. Y viceversa. Y vacilamos súper chévere. Así que es una persona muy chévere para conocer, si te lo permite. Y es una profesional muy buena que tengo la suerte de poder estar trabajando con ella ahora. Muy bien. Bueno, acá nuestro programa se llama Sacate y la Careta. Vos nos conocés, sabés quiénes somos. Claro. Y somos medio bravos nosotros. Siempre estamos armando líos, quilombos. Somos medio quilomberos. Más quilomberos es Nico Guay. Yo soy más tranquilo. ¿A quién le sacarías la careta del ambiente, de la música, del deporte? Que vos eres una persona que la ves de una manera, pero la verías de otra. Qué difícil poner los nombres, ¿verdad? No, yo creo que hay que ver por qué se ponen la careta. Hay gente que lo hace por miedo. Hay gente que lo hace porque ya está lastimado. Y no quiere resultar más herido. Y hay gente que lo hace porque de verdad tiene ganas de traicionarte. Gracias a Dios me crucé con muchos que me han querido traicionar. Y la bendición de Dios, yo soy muy creyente, me dio el tiempo para poder tener razón y no poder permitir que esa persona me dañara. Pero yo creo que le saco la careta a muchos managers. Siempre pasa lo mismo con los managers. Siempre muchos cantantes dicen que hay mucha chanta. Chanta. Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, no sé cómo decir, pero a veces los artistas son más tranquilos que lo que tú piensas. Pero se necesita un manager obligado, sí o sí, es necesario, para que te enaltezca, para que te ponga arriba, para que te cuide, que tiene que cuidarte y te dé ese plus. Y quizás otro artista que no tenga manager no lo tiene. ¿Me entiendo lo que te digo? Pero creo que también hay muchos managers de Instagram, como dicen por ahí, que solamente hablan y dicen cosas por Instagram y después no cumplen con nada. Así que yo le sacaría careta a eso. Bueno, Tiny, muchas gracias. Hacía pila que te queríamos tener en sacarte la careta. En un momento casi, casi. ¿Te acordás hace mucho cuando hacíamos los vivos en Instagram? Pero bueno, sería ahora acá en Punta del Este, en el Hotel Serena, con ustedes de DJ acá de Hawk. Y es genial. Así que te agradezco mucho. Y bueno, nos veremos pronto. Capaz que el domingo nos vemos de nuevo acá en Serena. El domingo traigan las bikinis porque nos vamos a quedar desde que está el sol hasta que se va, por dándonos mal. Yo me voy a poner la malla de los pies, chicos. ¡Gracias! 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 Y quién fue el asesino Que mató este amor Por ti no siento nada Ni frío, ni calor Todo estaba bien Pero ya está mal Esto se acabó Solo quedó olvidar No me pidas que volvamos a intentarlo El amor que perdimos No quiera ya recuperarlo Lo que se fue Mejor que no vuelva Esto se jodió No quiera que se resuelva Y dividimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá Yo por aquí Y dividimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá Yo por aquí Te miento Me escucho lo que tengo que decir El amor murió Sal de lo que debía Hace rato que Lo mismo que no sentía Yo no lo busqué Tú no lo quisiste El amor se fue El amor se fue No lo detuviste Y esto falleció Ya Se le fue la musa Ya no nos queremos Déjate de excusa Nuestro foco Ya no es lusa Tienes tu libertad Como la estatua de usa Y dividimos Y dividimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá Yo por aquí Ya Y dividimos Y dividimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá Yo por aquí Y qué loco yo Pensaba que sin ti Mi vida la iba a perder Pero me equivoqué Yo Qué loco yo Pensaba que sin ti Mi vida la iba a perder Pero me equivoqué Yo Ey Y quién fue el asesino Que mató este amor Por ti no siento na' Ni frío Ni calor Todo estaba bien Pero hoy está mal Esto se acabó Solo quedó olvidar No me pidas Que volvamos a intentarlo El amor que perdimos No quiera ya recuperarlo Lo que se fue Mejor que no vuelva Esto se odió No quiera que se resuelva Y dividimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá Yo por aquí Y dividimos Si el amor murió No fue culpa tuya Tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá Yo por aquí Ya Ya Ay 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 Eres lo que yo más quiero Solo quiero que tengas presente Que me hiciste un juramento No lo estás cumpliendo, Aimee ¿Y qué es lo que te molesta, eh? ¿Qué? Que los hombres se fijen en mí y que tú no tengas a nadie Ay, me das mucha pena, Regina Porque somos idénticas Pero sin embargo, jamás lograste atraer la atención Del hombre que amas Del hombre por el que mueres Porque Renato me prefirió a mí Y tú no puedes soportarlo ¡Ay, cállate! ¡Almea! ¡Quítate, quítate! ¿Por qué no te quedas mejor en el punto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te quedas ahí, Regina? ¡Te tienes harta! Permítanme, voy a ver qué sucede Soy yo la que va a entrar ¡Vente! ¿Por qué te quedas? ¡Vento! ¡Me tiré de la cara! ¡Qué es lo que pasa, Regina! ¡Ay! 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 ¿Por qué te has puesto mis hábitos? ¿De dónde vienes? ¡Contesta! ¿Para qué me preguntas? Si lo sabes muy bien, ¿fuiste a ver a ese salvaje? No solo me sigues mintiendo, sino que has intentado confundirme en lo que sea. Ven, ven. ¿Fuiste tú a quien el nato vio ir rumbo a las cuevas? ¿Fuiste tú vecina como yo? ¿Cómo pudiste, Aimee? Sí, era yo. Y de nada me sirvió arriesgarme tanto. Juan me dijo que ya no quiere volver a verme. No. No, ya no te creo. Te conozco. Y eres muy hábil para mentir, para engañar, para seducir. Esta vez no miento. Juan me ha abandonado. Ha quebrado mi orgullo y mi deseo. Me ha echado de su... ¡Aimee! ¡Aimee! Basta ahí. Basta de pleitos ya. Eso no puede seguir así. Renato estuvo preguntando por ti y tuvimos que mentirle. Pues no me importa. No me importa. Después de haber perdido a Juan, ya nada me importa. Tampoco, Renato. ¡Cállate! No puedes hablar así de tu prometido. Y menos a una semana para la boda. ¡Regina! ¡Regina, por Dios! ¡Aimee! ¡Ven acá, Aimee! ¡Ven acá! Así vas a recordarme aquel juramento. De una vez te digo, te digo que maldigo con toda mi alma aquel momento en que lo hice. Pero lo hiciste. Y debes cumplirlo. De lo contrario, me vas a obligar a decirle a todos, a todos la verdad. Diré que te entrevistas escondidas con el hombre al que más odia a mi padre. Yo estoy segura de que lo voy a matar. No, 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 Dios mío. No, ya, ya, por favor, ya no atraigas más desgracias a esta casa. Haz lo que quieras. Porque entonces yo también gritaré que amas a Renato. Y por eso siempre lo defiendes tanto. Todos sabrán quién es tu amor imposible. No me asusta tu amenaza. Si ha llegado el momento de la verdad, pues las dos lo gritaremos. Finalmente yo no tengo nada que perder. Pero tú, tú te quedarás como lo que eres. Ya, ya, no es momento de pleitos y de gritos. Todo el mundo los va a escuchar. Yo no le temo a nada, nana. Si he guardado silencio, ha sido para proteger a Renato. Pero si a Inés te ha decidido a contar la verdad, ¡que lo haga! ¡Hazlo! Estoy segura de que las dos terminaremos encerradas en un convento para siempre. Y regresar al convento es lo que más deseo en la vida. Pero tú, tú te vas a morir de la pena y de la tristeza por estar encerrada. ¿Es eso lo que quieres? Antes, antes prefiero morirme. Si me encierran en un convento, me quito la vida, ¡lo juro! ¡Ya, ya, basta! ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que en esta casa hay otra tragedia? Las dos se van a quedar calladas y no le van a decir nada a nadie. Esta noche dormirán y mañana mamis serán más tranquilas. ¿Y después? Después. Dios dirá. Váyase. Váyase, por favor, porque ya bastante daño le ha hecho a mi reputación. Necesito hablar a solas con mi hermana. En verdad, yo no pensé que la fuera a perjudicar, que se fuera a meter en este problema. ¿Y tú? Esta era tu oportunidad para decir la verdad. Para demostrarme que me amabas. Ay, Juan. Juan, esta no es la mejor ocasión. Yo lo único que entiendo es que tu hermana dio la cara por ti. Dudo mucho que tú harías lo mismo por ella. Juan. Juan, ven. Juan. Ay, Regina. Regina, eres tan buena. Gracias por sacrificarte por mi niña. No seas hipócrita. Tú no sientes ningún agradecimiento porque eres una egoísta. Si alguien será responsable de la muerte de nuestro padre, esa serás tú, Aime. ¿Hasta dónde piensas llegar con tus falsedades? Eso, eso, es asunto, es asunto de las dos. Juré velar por la felicidad de Donato y lo voy a cumplir. Estás de acuerdo o no. Y si llegara el momento de la verdad, la voy a decir, la voy a decir sin ningún cargo de conciencia, que te quede muy claro. ¡Regina! ¡Regina! No, no sé qué pensar. Todo esto que ocurre me tiene, me tiene muy desconcertada. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te afecta? Todo, Renato, todo. Que ese hombre se haya ido sin, sin despedirse de ti, sin agradecerte lo que hiciste por él. Que mi madrina crea que es el hijo bastardo de mi padrino. ¡No! No, 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 me agobian todos los secretos de esta casa, de esta familia. Además, odio estar encerrada aquí, en esta finca donde no hay nada que hacer. Y lo que más, más me agobia es pensar que estoy en la ruina por seguir los consejos de tu madre y de mi padre. Por culpa de ellos, por culpa de ellos perdí mi herencia y estoy en la calle. Padre, yo debí hacer lo que era mejor para ti. Así que cállate, porque nos estás insultando. Yo tengo todo, todo el derecho de decir lo que pienso y nadie, nadie me lo va a quitar. ¡Aime, basta! Yo no me quiero volver una hipócrita como usted. ¡Aime, por favor! ¡A mí no me faltas al respeto! ¡Ándale, atrévese a pegarme! ¡Aime, ¿cómo te atreves a tratar a mi madre así? ¿Te volviste loca? Sí, 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 pero estoy loca de rabia, de rabia y de coraje. Porque nunca pensé que me fuera a pasar esto en mi vida. Jamás pensé que dejaría de importarle a alguien. ¿De qué hablas? No te entiendo. Yo creo que la señora Aime no sabe lo que dice. Yo creo que se debería de ir a descansar. Aime, mi niña. Suéltame. Mi niña. Sé perfectamente lo que estoy diciendo y tú también me lo entiendes. A ver, calma. Si no deseas seguir en esta casa y llevar mi apellido, no te voy a obligar. Me duele mucho lo que te voy a decir, pero si no me soportas, considérate libre desde este momento. Te dejo en toda la libertad para que hagas lo que quieras con tu vida. Anda, anda. Ándate con tu padre cuando quieras. Renato, Renato, por favor, no hagas caso de lo que dice mi hermana. Aime está muy ofuscada, no sabe lo que está diciendo. Eso le impide pensar con claridad. Aime, vamos a tu recámara, ven. Suéltame. No quiero calmarme. Lo que he dicho lo sostengo. Yo me quiero ir. a tu cuarto. ¡Basta! Basta, cállate. Vamos a tu cuarto ahora mismo. ¿Cómo te atreves? No lo vuelvas a hacer. Ay, Aime. Aime, Ándale, Ven, Tienes que calmarte, Aime. Por favor. Aime. ¿A dónde vas? Tengo que hablar con Juan. No lo voy a permitir. Suéltame. ¿Qué no entiendes, Regina? Juan. Juan se va a casar contigo, pero por despecho. Solo para castigarme, para herirme, para volverme loca. Porque nada, nada puede enloquecerme más que pensar que tú y él cállate. Tú eres la que debería callarse. O quizá en el fondo estás muy conforme con haberte quedado con él. No voy a permitir que me insultes. No vuelvas a tocarme. ¿Qué sucede? Mi amor, mi amor, Regina no me perdona que haya tenido que decir la verdad. Está furiosa porque todos se han enterado. Tú me aseguraste que estabas de acuerdo en casarte con Juan. ¿Acaso no es cierto? Quizá lo quiere, pero no desea casarse con él. Ay, Aime se equivoca. Yo quiero, quiero casarme con Juan. Me casaré con él y mire a donde él quiera llamarme. Me casaré con Juan del Diablo y esa es mi última palabra.